Nunca me sentí tan solo Entra ahora mismo a telemundopr.com Y vota por tu favorito Christopher Romero O Dennis Rivera Quien debe pasar a la final por 10 mil dólares En el duelo del Open Talent Show Vota ahora mismo telemundopr.com Puede destrozar todo aquello que ve Siempre que podamos hacer el bien por alguien En Puerto Rico gana Y ustedes también pueden aportar su granito de arena para esto Siempre lo vamos a anunciar para que puedan buscar ayudarlo Y este es el caso de Julio Que sufrió un derrame cerebral a bordo de un crucero Y lo trasladaron a Barbados Pero no ha recibido el cuidado médico necesario Allá en Barbados Y por esto la familia está haciendo lo imposible Para traerlo a Puerto Rico Para que reciba el cuidado médico Y ya fue aceptado en la unidad de derrame cerebral De un hospital en Puerto Rico Que lo que están buscando es una ambulancia aérea Y obviamente los gastos son muy altos Y por esto la familia de Julio pide su ayuda Su granito de arena Para que puedan aportar vía TH móvil Lo que se pueda 1, 2, 5, 10 dólares Para que Julio pueda ser transportado a Puerto Rico Así que al número 787-205-0539 Míralo en pantalla El 787-205-0539 Vamos a buscar calidad de vida para Julio Así que tómalo una foto a la TH móvil Y envíalo su donación Lo que usted pueda El 787-205-0539 Ayudemos a Julio Y vamos por una pausa Esto es Puerto Rico gana Venimos rápido con el ganador Del Open Talent Show El 887-205-0539 El 887-205-0539 El 1187-205-0539